¡Que pase al escenario Ítalo vs. Enzy Cris! Correía, 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 Correía 1 ¡Viva! 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 ¡Agua! ¡Lleguí! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1 Eres los más representantes de toda esta cultura Del que tira freestyle, del que no tira basura El siempre en todas, el siempre en todas Pero nunca le llega al tono a los que estamos a la altura Somos puro freestyle, puro hip hop No subimos videos a TikTok Escuchamos a Chris Cross No escuchamos a Farruko porque nos da con el reggaetón Dice Chris entona ¿Acaso te molesta? ¿Acaso es una broma? Se mete a mi zona Yo soy de los rivales locos que no perdonan Escuchalo como que se ahoga Este rapper ya se puso a su soga Criticando a Jakey por la droga Y este maje no fuma porque hasta como un vaso de agua se ahoga Chris, lo de Jakey ya pasó Jakey ya partió Mi persona ya pasó De ronda se constituyó Mientras yo batallaba con Jakey la respuesta él se la pensó Y se notó, y se notó Porque no mencioné el tema de Jakey pero vino él y me acotó Y se notó, y se anotó Porque hasta los judados notaron que él se la notó No se la notó, yo defiendo a mi amigo Porque yo también he tenido esos partidos Donde ya te han dado por perdido Pero a pesar de eso yo me he levantado y sé que sí te he ardido Porque la neta les arde Solo de que esos pijos de Jarcos son cobardes Y te mato en esta tarde Para que sepas como que puedo hacer que te largue Ya viene con el discurso de la superación De que le tocó mal, que le tocó cabrón Siempre usan el discurso de la superación Y mi discurso se basa en la improvisación No doy lástima a la gente para pasarte ronda Para ser siguiente Eso es lo que me hace bueno y diferente Deja de dar lástima y comportate como un referente Yo estoy dando lástima, yo pongo presencia Qué puta indecencia Qué puta indecencia A pesar que anduve mierda mala nunca perdí mi esencia Y eso es lo que quiero decir Que aunque me hicieron mucho mal no quiero mal para ti Y eso si me hace feliz Vos solamente te vas a sentir al shit Tiempo ¡Ai, ai, 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 ai Fuerte aplauso para los dos, gente Jurados A la cuenta de Tres, dos, uno Se la lleva Ítalo Fuerte el aplauso para ese inscribente